Sin lesiones graves resultó una mujer al caer a una lateral del Juan Alonso de Torres. La joven conducía una camioneta sobre el boulevard cuando al pasar una curva la humedad del pavimento provocó que perdiera el control y cayera al barranco. Agentes viales, policías y paramédicos intervinieron en el rescate. La mujer no fue llevada a un hospital.